El balance de la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía durante esta Semana Santa, en concreto desde el miércoles santo hasta el domingo en relación con el control de las medidas de seguridad y confinamiento para frenar la pandemia de la COVID-19, se salda con 2.182 propuestas de sanción y 23 detenidos en la provincia de Cádiz. También han sido identificadas 12.824 personas y 10.847 vehículos han sido identificados. En Sanlúcar, durante el Jueven Santo, en esta especial Semana Santa y en colaboración también con la Policía Local, se han impuesto un total de 129 sanciones, con especial relevancia durante el Viernes Santo, con 37 de ellas. Eso sí, durante el comienzo de esta semana el número ha descendido con un total de 18 sanciones el lunes y 20 en la jornada de ayer martes. Durante la Semana Santa se han reforzado los controles por parte de las Fuerzas de Seguridad en autovías y carreteras secundarias, en horario diurno y nocturno, para evitar que se aprovechen las horas de madrugada para realizar desplazamientos no permitidos en el estado de alarma. Los agentes han comprobado que se cumple la normativa asociada al estado de alarma en lo concerniente a la movilidad, de manera que las salidas fueran las que correspondían a trabajos esenciales, desplazamientos para recibir asistencia sanitaria, adquisición de bienes de primera necesidad y habituallamiento o el paseo de las mascotas, entre otros supuestos. En las salidas de las principales ciudades y en los distintos barrios también se ha organizado dispositivos policiales conjuntos, con la colaboración de Policía Nacional, Policías Locales y la unidad adscrita de la Junta de Andalucía. En los municipios, las distintas policías locales y la Guardia Civil también han reforzado los controles en las calles, con el objetivo de reducir la movilidad y el cumplimiento de las medidas de aislamiento social. José Pacheco ha destacado la labor de las Fuerzas de Seguridad como servicios esenciales para favorecer el cumplimiento de la normativa. Las detenciones se deben principalmente a casos de desobediencia o resistencia a la autoridad, a situaciones en las que normalmente se ha advertido previamente a los ciudadanos sobre la necesidad de cumplir con las medidas de confinamiento y reiteran las salidas sin aportar motivos razonables. Las Fuerzas de Seguridad preguntan a los viandantes en un proceso de identificación los motivos de su movilidad para comprobar su veracidad. De igual modo, continúan realizándose distintas intervenciones para prevenir episodios de violencia en el ámbito familiar. Las Fuerzas de Seguridad siguen luchando intensamente contra la violencia de género. Durante las 24 horas del día trabajan en defensa de las víctimas, acudiendo de forma urgente e inmediata ante cualquier hecho violento allá donde se produzca, dando una atención especializada y adecuada a cada caso y manteniendo el contacto personal con aquellas mujeres que lo requieran.